Seguimos por Ruta 14 Misiones, municipio de Campo Ramón, Fernando Santa Cruz, subsecretario de Economía Circular. ¿Importante el lanzamiento que hacen hoy? Creemos que es muy importante, estamos promoviendo la economía circular, no sólo con los municipios, sino también con los establecimientos educativos. Y hoy lanzamos un programa, una acción, que le denominamos Mi Escuela Recicla. El objetivo es que una vez al mes o una vez por semana, lo que el establecimiento disponga, se junten residuos para que con los mismos se puedan generar canjes por insumos escolares para mejorar el funcionamiento de la escuela. Así que estamos muy contentos de poder hacerlo acá en Campo Ramón, capital provincial de la ecología. Para nosotros es muy importante que la visión del cuidado del ambiente llegue a todas las familias misioneras. y claramente lo podemos hacer a través de las escuelas. Así que esta acción lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Educación, Coordinación de Gabinete y Cambio Climático y el municipio de Campo Ramón. Así que bueno, muy contentos de poder estar acá. La verdad que este canje es muy buena idea porque incentiva a los chicos porque se benefician a sí mismos. Exactamente, el incentivo no es solo ambiental, es decir, no solo evitamos que los residuos se entierren en nuestra tierra, sino que con los mismos vamos a generar recursos, bienes e insumos para las escuelas, con lo cual nos parece muy importante y es un gran incentivo para los chicos, para la escuela y para la familia. Recuerdo cuando arrancaste con la subsecretaría muy tímidamente con los secos puntos y ahora es una realidad en casi toda la provincia. Gracias a Dios, la sociedad está tomando conciencia y sobre todo la sociedad misionera porque es una sociedad que tiene el chip, el GEM del cuidado del ambiente, Misiones cuida más del 50% de su tierra con selva, con bosques, así que lo llevamos en la sangre y eso hace que el trabajo del reciclaje sea más fácil. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando.